Jueves de la quinceava semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 11 versículo del 28 al 30 En aquel tiempo Jesús dijo Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y encontrarán descanso porque mi yugo es suave y mi carga ligera Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús había dicho Nadie conoce al Padre sino al Hijo y aquel de a quien el Hijo decide rebelárselo y él veía que era la gente sencilla los pequeños todos los cansados y agobiados a estos excluidos Jesús los invita Vengan a mí, tomen mi yugo aprenden de mí yo los aliviaré y encontrarán descanso El pueblo estaba agobiado por la infinita carga de las prescripciones legales la confusión que les producía su ignorancia respecto a las multitudes rúblicas de la escritura sumado al analfabetismo y la falta de orientación de la palabra revelada en el Antiguo Testamento Así es de la palabra revelada en el Antiguo Testamento una carga pesada Por eso Jesús los invita para que se acerquen a él asumen una nueva forma de vivir la vida lejos del legalismo sin útil Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora Además, vendemos todo tipo de accesorios y recarga de todas las compañías Vendemos tablets, celulares y computadoras Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10 en el ensanche Altagracia de Herrera Teléfono 809-530-7327 Con su administrador Yatmaikor Campuzano Esto es lo que él quiere hacer con sus discípulos Aliviarlos, confortarlos, hacerlos más ligeros y libres Más alegres y contentos La imagen del yugo evoca la idea de sujeción y régimen de obediencia Jesús les ofrece su propio yugo que es fácil de llevar Porque es el amor, porque está fundamentado en el amor Y este libera a toda dependencia y esclavitud Descansa y da alivio Se experimenta el gozo de la salvación cuando se actúa como verdaderos hijos de Dios Y aprendan de mí, dice Jesús, que soy manso y humilde de corazón Aprendamos de Jesús sus actitudes Su modo de vivir, porque dice él Mi yugo es suave y mi carga ligera Si uno se abandona verdaderamente a Dios Queda realmente reconfortado Colmado de serenidad y de alegría Qué reconfortante es escuchar de Jesús Vengan a mí, yo los aliviaré Y es que solo en Jesús podemos darle el justo valor a todas las cosas Por eso dice, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón El hombre se agita y se sofoca Porque le da a las cosas una dimensión equivocada Y porque quiere realizarlas con sus solos esfuerzos Pero solo con la ayuda de Dios es posible estar en paz y con alegría Para que nos parezcamos a Jesús Él nos invita a ser como Él Comprensivo con las caídas y debilidades de los demás Siempre dispuesto a ayudar y perdonar Que nos sintamos movidos por el amor y la alegría de los hijos Cuando es el amor el que nos mueve Toda carga es ligera El amor es liberador y reconfortante Debemos conocer la Escritura Para liberar a las personas Para aligerar el sufrimiento propio y ajeno No para llenarnos de cargas y complicaciones De datos confusos e inútiles Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones